Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre la fecha. Lo veis un gran día, hoy estoy mazo y contento y marzo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales ha llegado la hora y el momento de compartir por goles Sergio una cosa muy importante y una cosa muy espectacular que ya tiene que ver con la próxima temporada, con equipaciones, con la marca Nike y también en este caso con un auténtico equipazo colombiano que después de este viviazo va a conocer su próxima local, su próxima alternativa y también incluso su próxima tercera equipación para la próxima campaña que es ya la 2024-2015. El tiempo pasa rapidísimo, el tiempo pasa hablando y ya por tanto Atlético Nacional está muy cerca, menos mal de cambiar ese equipaje local que a mí lo siento mucho, no me gusta nada. Soy una persona que siempre dice la verdad que siempre es sincera y que obviamente dice lo que piensa en cada momento. Entonces a mí me gusta mucho este equipo porque la gente de Atlético Nacional me quiere muchísimo y me da mucho amor pero aunque este equipo me guste me cae bastante bien, quiero destacar que la marca Nike creo que no opina lo mismo de Atlético Nacional. Es decir, para mí la gente de Atlético Nacional es una afición muy buena, muy intensa, muy bonita y a la que hay que respetar pero la marca americana parece ser que no respeta nada, pero nada, nada, nada a este equipo y sobre todo lo que más me jode es que esta marca ha renovado con Atlético Nacional para mucho, mucho tiempo. Actualmente están juntos, están desde creo el 2013 dado de la mano y este contrato va a durar mucho tiempo más porque han renovado hace poquito y renovaron antes de presentar esta primera equipación. Esto me pareció súper feo y me sentó como una puta patada en los huevos. Y Sergio, ¿por qué hagas así? Es que a mí esta equipación, te lo juro, no me gusta nada debido a que en ella han hecho algo que es vergonzoso. Voy a apreciarla antes de convertir la próxima porque en esta equipación han puesto un graficazo, algo que a la gente le ha encantado pero algo que es lo que me produce bastante insatisfacción y lo que me pone bastante nervioso. En ella hay un diseño muy similar, a mi parecer, a este actual del club Atlético de Madrid. Mi equipo es el Atlético y el Atlético en esta presente campaña tiene esta equipación. Aquí hay color rojo claro y luego en esta parte final de las mangas han puesto en esta del Atlético un color rojo más oscuro. Esto pasa en el Atlético nacional pero con el color verdoso. Aquí verde clarito y luego ya en este final un verde algo más oscuro. Esto para mí es muy cercano a esto. Aquí en esta zona superior debido a esta temática de la marca Nike hay solamente color verde y luego ya a partir de esta zona característica de esta temática vemos que comienzan a ponerse líneas verticales con verde y también con blanco. Como siempre, pero no como siempre. Es decir, hay rayas verticales pero estas rayas verticales verdosas presentan por lo menos tres tonos de color verde. Hay líneas blancas que están solamente con el color blanco pero es que luego en las verdes han puesto un auténtico graficazo. A mí no me gusta nada ver este corte para poner sponsor y tampoco me gusta nada ver que en esta línea verticales verdosas han puesto tres tonos de color verde. A esto es algo a lo que siempre suelo ser fan porque a la gente, igual que a mí, le encanta ver cosas en las materiales de las equipaciones pero a mí no me parece bien que hagan eso de esa equipación porque lo han justificado de una manera bastante cutre y engañando a la gente. Esa equipación básicamente engaña a la gente del Atlético Nacional y les engaña porque supuestamente es inspirada en el arte cañejero de la ciudad de Medellín. Este equipo de Medellín, de esa ciudad colombiana y para hacer esa equipación supuestamente la marca no es inspirado en el arte cañejero de esta ciudad. Esto al escucharlo suena bastante bien, la gente se lo cree pero obviamente yo no me lo creo porque la marca americana en julio del año pasado presentó este equipaje local del ERTA de Berlín. Este equipo era Berlín de esta ciudad alemana y presentó para esta presente campaña este equipaje local en la cual hay azulado, blanquecino y también línea verticales. Pero ¿qué pasa en ella? Que supuestamente en esta equipación hay una inspiración que tiene que ver con el arte cañejero de la ciudad de Berlín. Esta tiene que ver con el arte cañejero de esa ciudad alemana y para hacer esta equipación han puesto un graficazo en las líneas verticales azuladas. Se lo hagan solamente el color blanco y luego en las azuladas han puesto un azul muy oscuro, un azul algo más claro e incluso un color cercano al negro. Esto mola mucho pero obviamente cuando te encuentras con esto dices, hostia puta, es la misma equipación y las dos presentan el mismo gráfico en las líneas verticales que están presentes en un color distinto al blanco. Al blanco solamente hay blanco, tanto aquí como aquí solamente hay blanco en las rayas verticales blancas pero es que luego en este caso azules y en este caso verdosas hay un graficazo que es el mismo. Así que aquí la marca Nike nos dice que el arte cañejero de Medellín es igual que el arte cañejero de Berlín. Esto es mentira, esto es súper cutre y aquí se ve que la marca Nike no quiere nada a Atlético Nacional porque le han brindado a este equipo colombiano una equipación que es igual que esta que se presentó hace muchos meses y que se presentó en julio. Esta en julio del 23 y esta en enero del 2024. Por esto quiero que la marca Nike se pire pero hay que pensar en lo próximo con el logotipo de la marca Nike porque esta marca ha renovado con Atlético Nacional. Estoy muy enfadado, muy mosqueado y quiero pensar en lo próximo pero ojalá pensar en lo próximo y pensar también en la marca Adidas. Esto es algo imposible porque van a continuar juntos durante mucho tiempo esta marca y este equipo y por ello quiero compartir antes de demostrar la próxima equipación una temática que la marca americana va a reducir bastantes veces en esta próxima campaña. Esta marca es cierto que ha hecho algo muy simple por ejemplo en esta equipación de Francia también es evidente que han hecho algo muy simple en esta equipación de Portugal pero lo más importante viene en esta zona superior que nos hace observar el cuello. En la zona principal parece que van a poner solamente un color algo muy simple pero es que luego lo más raro de la marca americana para esta próxima temporada va a venir en los cuellos. Y la marca Nike ha hecho para esta próxima temporada por lo menos tres cuellos nuevos. Uno de los nuevos es este que hemos visto en ese placer local de la selección inglesa. Este cuello a mí no me gusta nada porque en él hay un estilo que parece ser inspirado en una hoja. Para mí este cuello es similar a una hoja. ¿Y Sergio por qué? Porque han puesto una zona azulada marina y luego sobre esta zona azulada marina han puesto otro cuello encima de esta zona azulada marina que parece hacernos apreciar dos cuellos en esa equipación. Parece una hoja y a mí esto no me gusta nada. Ese es un cuello nuevo de la marca americana para esta próxima campaña. Y también por ejemplo la marca Nike ha hecho este cuello nuevo que se ve en ese placer local de Estados Unidos. En ella hay una zona, la izquierda en un estilo y luego la zona derecha en otro estilo. Y esto también va a pasar en clubes en nuestra próxima campaña. Esto es nuevo, tiene que ver con un cuello que presenta una zona en un estilo y otra zona en otro. Esto es nuevo, parece hacernos apreciar una hoja. Y también es nuevo este cuello que la marca americana le ha brindado a la selección Nigeria. Nigeria es una selección muy importante de la marca americana y para esta próxima campaña, para este próximo año, van a ver oportuno tener este cuello en su primera equipación. Esa equipación creo que no la compartí por goles, Sergio cuando se presentó, pero bueno, la muestro en este vídeo porque es muy importante ver que en esta zona superior hay un cuello nunca han tervisto en la familia de la marca americana. Este cuello a mí no me gusta nada porque en él parece apreciarse un estilo cuadricular. Es decir, aquí básicamente han puesto un cuadrado. Aquí hay verde y blanco, aquí también, aquí mucho verde. Han puesto el logotipo en la zona céntrica con color rojino, pero es que luego en este cuello han puesto básicamente un cuadrado. O sea, es un cuadrado y a mí esto me parece bastante largo. Esto va a pasar en esta próxima temporada también en equipos. Esto pasará en clubes, por ejemplo, en esta aproximada del Atlético. Y esto pasará también en equipos y nos dará apreciar un cuello que presentará una zona en un cuadrado y otra zona en otro, una zona en un estudo y otra zona en otro. Esto es bastante raro. Son tres cuello que la marca americana ha hecho nuevos para esta próxima temporada y en base a esto voy a pensar en lo próximo de Atlético Nacional para el 2015. Porque en esta próxima temporada, si Atlético Nacional quiere tener un cuello como este de Nigeria, podrían presentar un equipo local como esta que ha compartido Kazakas Lucho en Twitter. Esa persona hace arte, de hecho ha apoyado a este equipo y esa persona ya os he imaginado la próxima local, la próxima alternativa y también incluso la próxima tercera equipación de Atlético Nacional para esta próxima temporada. Vamos a ver la local porque en esta local han hecho un cuello que obviamente me recuerda a este de Nigeria. Aquí hay un cuadrado y ahora en esta local de Atlético Nacional para la próxima temporada también se parecía un cuadrado que es bastante y bastante raro. Aquí solamente hay color verde, aquí solamente hay verde, en esta zona superior solamente hay verde y luego ya en este cuello han puesto el blanquecino, el veroso y también un verde en la parte verosa que está presente con el color negro. Aquí hay negro, aquí hay negro y luego en las mangas en este final pasa lo mismo que en este cuello. Hay blanco, negro, verde, negro y blanco. Está bien este detalle final y luego ya en la zona principal hay muchas rayas. Una en la zona céntrica, otra verdosa en el escudo, otra verdosa en el logotipo de la marca Nike y luego ya verde por aquí y por aquí. En este caso no hay gráfico alguno, hay algo bastante clásico, pero lo más importante es ver este cuello que hemos visto ya en esa equipación de Nigeria para el próximo año. Eso pasa enterado, podría ser lo próximo local de Atlético Nacional y también esta persona, Casa Calucho, se ha imaginado la próxima segunda equipación y lo ha hecho con este cuello que hemos visto en Inglaterra. Si esto pasa en Atlético Nacional podría hacernos posible el hecho de ver esa equipación alternativa que a mí particularmente me parece una auténtica locura. Es clásica, es simple y presenta este estilo de hoja en el cuello que se plasma únicamente con el color verdoso. Aquí en este final hay verde, aquí hay color verde, en este lugar hay verde, aquí hay verde y luego ya en este cuello obviamente hay verde. Aunque yo juraría apreciar que hay dos tonos de color verde, o sea para mí en esta equipación no sé por qué hay un verde clarito por aquí, por aquí también y luego ya en esa zona superior hay un verde algo más oscuro. Esto es alucinante, me gusta muchísimo y bueno han puesto el nuevo tipo en verde, el escuro en esa zona izquierda normal porque anteriormente presentaba color negro y color blanco, un estilo monodromático y luego ya en esa zona principal como era esperar solamente han puesto el blanco. Esto es característico de la marca Nike y es algo que la marca americana ha hecho por ejemplo en esta diferencia. Aquí solamente hay azul, aquí en Portugal solamente hay rojo y aquí en esta hipotética próxima alternativa de la teoría nacional solamente han puesto el color blanquecino en esta zona del dorso. blanco, blanco y blanco. Lo más importante es este cuello y lo que ponen en él porque en él a mi parecer hay dos verdes. Esta está bastante guapa, esta en base a esta Inglaterra, esta local, esta en base a esta de Nigeria y luego la que se presentará más adelante va a ser la próxima tercera que podría tener un cuello como este de Estados Unidos. Aquí hay una zona en un estilo y otra zona en otro y esto el Atlético Nacional podría quedar de esta manera tan y tan brillante. A mí esto me flipa porque en este caso han puesto color verde oscuro de forma dominante y luego un color verde clarito de forma secundaria. Aquí verde clarito, un verde pistacho, aquí también y luego en el sponsor hay este color en el botipo que está presente en la zona de este superior también hay este color. En el cuello hay una zona derecha con este color verde oscuro y la zona izquierda con este color verde pistacho que es el secundario de esta equipación. Esto que ya sonó, mola muchísimo y a mí lo que más me chirría es encontrarme otra vez con este escudo en estilo monoclamático. Yo quiero ver el escudo de esta manera, de forma original con el verde y con el blanco, pero aquí se ve con blanco y con negro y antes también en esta ocasión se agregaba con este formato que a mí particularmente no me agrada en absoluto. Ahora sí, la equipación está guapa y mirad qué auténtico graficazo. En este gráfico parece haber estrellas, o sea, en esta zona céntrica, tanto aquí como aquí, hay una estrella. O sea, aquí hay una estrella y aquí también vemos un gráfico hecho en base a estrellas y también un gráfico que a mi parecer está hecho en base al escudo de este equipo. Mirad este detalle porque este es el holograma y la forma del escudo. Ponen estrellas, tanto aquí como aquí, también aquí y aquí. Luego entre medias hay, parece que, cuadrados porque esto es un cuadrado y luego también han puesto la forma del escudo por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Esto es alucinante, esto me flipa y para mí, Atlético Nacional tendría que hacer caso a Lucho y realizar para la próxima temporada esto local con este cuyo de Nigeria, este alternativo con este cuyo de Inglaterra y esto 3-0 que por ese gráficazo del escudo de estrellas y cuadrados me parece una auténtica locura. Lo cercano es algo que aún no se conoce, pero ya sé que esto puede ser de esa manera y que puede tener cuyos muy llamativos. Al igual que veremos, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en USAID, todo es cuestión de tiempo, todo está por salir y Atlético Nacional podría cambiar esto por esto, esto por esto y esto por esto. Lo mejor es dejar de ver este uniforme local porque este uniforme es igual que esté y me ha jodido bastante verlo en esta presente campaña. Pero esto próximo es mucho mejor y ya soñé con ello porque esto que ha hecho caso a Lucho es para mí una auténtica obra de arte. Ha sido un placer, mil gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 22.000 suscriptores, tío. Ojalá sigamos creciendo, ojalá me sigáis queriendo como siempre lo hacéis y ojalá este vídeo dé la vuelta al mundo. Hay que pensar en lo próximo, hay que imaginarlo si aún no se conoce y hoy lo he hecho de esa manera y de este equipaje colombiano que ojalá pronto lance esto local, esto 3-0 y también este alternativo que es maravilloso. Te lo juro, a mí, aunque los vídeos centrados me gusta mucho tanto esto como esto como esto. Opina, seguirme y pronto un poco de Sergio más y mejor. Se os quiere, chao. Gracias.